Dígame una cosa, cuénteme por favor, cómo está tomando lo de Gerardo Milman, este diputado que realmente se ha conocido, esto tremendo, ¿no? Dos días antes diciendo, cuando la maten yo voy a estar en la costa. Lo peor es que estuvo en la costa, todo eso pasó, lo que no podemos corroborar, y esto es de la justicia, ¿no? Que va a tener que corroborar este dicho realmente, y si tiene pruebas, ¿no? ¿Por qué no lo llaman? Digo, y que ponga el celular. Los globitos son así, ¿viste? Pueden premeditar lo que va a suceder. Sí, premeditar. Ah, ¿qué? Son videntes. Claro. Son globitos videntes. ¿Y cómo es que sabía dos días antes de que la iban a querer? Y dígame usted, dígame usted, dígame usted cómo sabía, a ver. Porque son videntes, son gente incapaz, la gente de Bullrich. Sí. Dos dientes le va a quedar a Milman si sigue diciendo esas cosas. Todos los caminos se llevan a los patos. Sí, es verdad, todos los caminos. Y usted también está cerca de Milman, porque está cerca de Pato Bullrich. ¿Eh? Así que usted debe saber algo. Seguro que sabía algo. ¿Eh? No sé por qué acá no lo dijo al aire. Se lo dije dos días antes a la Moni. Se lo dije. ¿Qué te dijo, Moni? ¿Qué te dijo, Moni? ¿Cómo te lo dijo? Cuando vayamos camino a la costa, vas a ver que algo le va a pasar a esa. ¡Cállate! Algo le va a pasar a esa. 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 Mire, esa está marcando el tono político, ¿vio? Dice, ahora está hablando con más...